Kimetsu no Yaiba, también conocida en este lado del planeta como Demon Slayer, es una serie anime basada en el manga homónimo, la cual ha roto fronteras además de ser la única en muchos años que compitió económicamente con el gigante que es One Piece, gracias a sus carismáticos personajes y atractiva trama, la cual nos narra la historia de Tanjiro Kamado, quien tras un ataque demoníaco a su familia intentará salvar a su hermana Nezuko, que a pesar de ser la única sobreviviente ha sido convertida en demonio, a casi dos años de su primera emisión Netflix anunció que traerá la serie latinoamérica con su respectivo doblaje este primero de abril del 2021, causando gran interés y expectativa por parte de los fans y el público en general, es por eso que hoy te presento las voces que dan vida a... Comenzaremos con el antagonista principal y rey demonio, Musan Kibutsuji. El cual es interpretado por el talentoso Luis Leonardo Suárez, a quien además podemos oír en X-Men y WandaVision como Quicksilver, en Beyblade Burst como Valdahoy, en Sword Art Online como Kirito y en los Siete Pecados Capitales como King. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Leonardo Suárez, mucho gusto. En este momento estoy cumpliendo uno de esos gustos culposos que yo tenía de niño, que yo seguía Power Rangers y está muy padre, me divertí mucho. Muchas gracias. Nadie debe saber una palabra acerca de mí, ¿entendiste? Si se lo dices lo sabré enseguida. No olvides que siempre te estoy vigilando. Me parece que estás muy alterado, ¿estás bien? Lo único realmente importante es su respuesta. Anda, dínoslo. ¿Qué es lo que está mal? Explícate. La indecisa cazadora de demonios Kanao Tsujuri es traída con la voz de Monserrat Aguilar, conocida por ser Toru en Miskobayashi's Dragon Maid, Sumeragi en Kakegurui, Sakura Haruno en los videojuegos de Naruto Shippuden y Elena en Diarios de Vampiros. Es de mi papá y trae sus dos corceles y su carreta. Y que uno es Rocket y otro es Raccoon. Y la fogata tiene los pequeños juegos, no se preocupen, es muy seguro. ¿Qué raro? Se encogió como una niña. Tengo órdenes de matar a los demonios. Sentía mucha hambre. Estaba triste. Me ayuda a decidir cosas que no tengo muy claras. Como para mí nada importa, no puedo decidir por mi cuenta. Vi su mano cuando la lanzó. Estoy segura que no hizo trampa. El jefe de la familia Obuyashiki, Kagaya Obuyashiki, es interpretado por la inconfundible voz de Idrido Kievich. Reconocido por ser la voz de Toretto en la franquicia Rápidos y Furiosos, Jake Sully en Avatar, Kowalski en la franquicia Madagascar y la voz oficial de Tony Stark Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Hago publicidad para diferentes marcas. Empecé en el radio. Bueno, primero estaba estudiando Derecho. He estado en estaciones con formato de pop en inglés, romántico en español. En Los Ángeles trabajé en una grupera. Estoy seguro que tiene que ver con las doce lunas. Creo que voy a tener que enviar a varios Hashiras. Gracias por asistir a nuestra recurrente reunión semianual. He meditado y acepto la situación de Nezuko y Tanjiro. Lo que significa que la amenaza para la vida humana llegó a su punto máximo. Acabaré con tu existencia en este mundo. Así sea lo último que haga. El estricto maestro y ex pilar Jigoro Kuwajima es interpretado por Jaime Vega. Conocido por ser Beto en Plaza Sésamo, Scorpion en la primera película de Mortal Kombat, Cho en la trilogía que pasó ayer, e Ira en Intensamente. Yo empecé mi carrera como actor en 1960. Hice televisión, cine, teatro. Todos esos 6, 7 años hice radiorrovela también. ¡Baja! ¿No me escuchas? ¡Sigue entrenando! ¡No te vas a morir! ¡Y no por entrenar! Aunque sea solo uno, hay que celebrarlo. Si solo puedes hacer una postura, domínala a la perfección. Refínala y llévala más allá de tus límites. El misterioso maestro de Tanjiro, Sakonjiro Kodaki, es traído con la voz de Alejandro Vigeli, a quien además podemos reconocer por ser Giovanni en Pokémon, Dr. Head en el redoblaje de Mazinger Z, el abuelo Lou en Rugrats, y el jardinero Willy en Los Simpsons. ¡Claro que no! Y ya no me estén molestando con sus tonterías. ¡Vayan a ver si ya puso la puerca! ¡Lárguense de aquí! Todos los perros de la misma raza se parecen, son muy parecidos. Yo no he hecho nada malo, créame. El cuchillo que tienes no te va a funcionar. No me preguntes, ¿o no eres capaz de resolver tus problemas? Está frente a un demonio y puedo oler su gentileza. Incluso se compadece de él. Debe sobrevivir al último proceso de selección en el monte Fujikazane. El intimidante pilar de la roca Himejima es traído con la inconfundible voz de Gerardo Reyero, múltiplemente conocido por además interpretar a Capitanazo en La Casa de los Dibujos, Darien o Toxido Mask en Sailor Moon, Han Solo en Star Wars, y al emperador Freezer en Dragon Ball. Y en el tercer año de la escuela nos daban un taller de doblaje. ¡Bébelo! ¡Dime si eso sabe a Martín y Seco! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡Eso es un sorbo! Imagínense cuando me tocó doblar B de venganza. ¿Dónde le veo los ojos? ¡Qué triste! Me da lástima que esté tan solo e indefenso. Lo siento por su alma. Ha sido poseído por un demonio. Terminemos con la vida de este chico y liberemoslo de este sufrimiento. No puedo decirle que lo acepto. Es un niño débil y muy desafortunado. Namu Amidabutsu. El impulsivo pilar del aire Shinazugawa es interpretado por Galo Balcazar, conocido por dar voz a himnos en la versión para televisión de Los Caballeros del Zodiaco La Saga de Hades, Franky en One Piece Gold, Kingpin en Spider-Man para PlayStation y Shang Tsung en Mortal Kombat 11. ¿A qué nivel quieres jugar el juego? Es cómo te debes de entrenar. Y cada vez que tú te profesionalizas más, vas a necesitar de mayor capacitación y de mayor conocimiento de las reglas. El dedicado pilar de la serpiente, Iguru Omanai, es traído con la voz de Arturo Cataño. Sumamente conocido por dar voz a Perro Callejero Joe en Megalobox, Ace en One Piece, tema de Pegaso en Los Guerreros del Zodiaco en El Enzo Perdido y Mordecai en un show más. Es la escuela de Don Esteban Sillero, una de las mejores escuelas de doblaje que puede haber, porque era un profesional en toda la extensión de la palabra, un cascarrabias como ninguno, estricto como ninguno. Ver que está ahí sin ningún tipo de atadura me hace sentir náuseas. ¿No vas a decir nada en tu defensa, Tomioka? No confío en ellos y no pienso hacerlo. Además, los demonios son seres despreciables. Todavía es de día. Solo se mostrará hasta que llegue la noche. Solo lo hago porque está intentando moverse. ¿Qué crees que haces, Tomioka? La amable pilar del amor Mitsuri Kanroji es interpretada por Meli G, a quien además podemos oír como Lucy en Las Crónicas de Narnia, Bella en el live action de La Bella y la Bestia, Diva en Overwatch y Pinkie Pie en My Little Pony. ¡Buen ataque! Es mi turno, ¿cierto? Ella es muy hiperactiva, siempre está haciendo bromas, creer que eres ese personaje, sentirlo, si también te sientes desde un principio identificado. Él ha protegido a su hermana a pesar de que ella se convirtió en demonio. ¿Por qué quieren matar a un joven tan tierno como él? Mi corazón llora de solo pensarlo. Eres como una serpiente. Eso me encanta de ti. Está ahí parado tan impasible. ¡Qué lindo! Ay, perdón. Yo siempre aceptaré todo lo que usted me pida, se lo aseguro, patrón. El poderoso pilar de la niebla, Muchiro Tokito, es interpretado por el joven Armando Corona, a quien podemos oír como Clark Kent en Superman Hombre del Mañana, Jeremy en El Despertar de los Muertos Vivientes y Player en Carmen Sandiego. ¿Qué forma tenía esa nube? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre de esa ave? Era... ¿Peleaste con él? A mí se me va a olvidar. Así que no tengo problemas. Al extravagante pilar del sonido, Usui, le da vida a Alfredo Gabriel Basurto, a quien podemos oír como Levi Ackerman en Attack on Titan, Vanna en Los Siete Pecados Capitales, Bumblebee en Transformers y Seishomaru en Inuyasha. Hablando de anime expresamente, esos son los dos animes que le gusta al público, en los que yo he participado. Me especialicé, me metieron, me invitaron, y luego no dejé de estudiar, a pesar de que ya me estaban llamando para hacer personajes. En ese caso, los decapitaré de una manera especial. Ustedes verán cómo la sangre cae de una forma dramática. Un cazador viajando con un demonio es algo impensable. Ningún pilar se ha cruzado en el camino de Kibutsuji. Cuéntanos cómo es él sobre sus poderes. ¡Me gusta! ¡Qué extravagante! El chico de esta mañana parece muy competente. Tiene potencial. El entusiasta pilar de la llama Rengoku cuenta con inconfundible voz de Irving Dayan, reconocido por sus papeles como Shin en Jimmy Neutron, Anakin Skywalker en Star Wars, Yugi Muto en Yu-Gi-Oh! y Sam en El Señor de los Anillos. Pues hago voces así como la del Anakin Skywalker y como la del Yu-Gi-Oh!, ¿no? Pues el Yu-Gi-Oh! dice así como algo, así como, ¡Eso es hora del duelo, carnal! ¡Qué tránsito! ¡Ay, ya! ¡Dilo bien! ¡Oh, está bien! ¡Es hora del duelo! ¡Eso! Proteger a un demonio es una violación al código. Nuestra responsabilidad es eliminarlo. Usted sabe que lo respeto con todo mi corazón, patrón, pero eso es algo muy irracional. Si ella asesina a un humano, no podremos solucionarlo. Debemos tomar en cuenta el hecho de que ese niño se topó muy pronto con una luna. Seguimos perdiendo integrantes contra ellos. Tenemos que hacer algo. A la relajada pilar del insecto Shinobu Kocho le da vida a Cristina Hernández, sumamente reconocida por además de interpretar a Sakura Kinomoto en Sakura Car Captors, alegría en Intensamente, bombón en Las chicas superpoderosas y ser la voz habitual para actrices como Anne Hathaway y Natalie Portman. Bueno, yo soy Cristina Hernández. Mi profesión es súper divertida porque yo hago doblaje de voz. Y soy la voz de varias actrices como Anne Hathaway. Soy Mia Termópolis de Genovia. Tanjiro es un chico honesto y bastante diligente hacia lo que se propone. El potencial que ha mostrado excedió mis expectativas. Tanjiro me dijo que su padre sabía usar la danza sagrada del dios del fuego. Si tan solo los humanos y los demonios se llevaran bien. ¿No estás de acuerdo conmigo, Tomioka? Buenas noches. Dime, ¿te encuentras bien? El serio Pilar del Agua, Tomioka, cuenta con la voz del mismo director del doblaje, Mark Winslow, a quien además podemos oír como Phineas Flynn en Phineas y Ferb la película, Candas contra el Universo, Hiroh Hamada desde la temporada 3 de Grandes Héroes la serie, es real en League of Legends, y Luis en Patoaventuras de 2017. Lo que ves es real, 100%, no fake. Es alguien que sabe lo que tiene y que a veces pues lo deja ver a los demás. Solo dime hacia dónde está la aventura. Mi deber consiste en eliminar demonios, por lo tanto voy a tener que decapitar a quien llamas hermano. La respuesta es muy sencilla, se transformó porque recibió sangre de demonio en sus heridas. Si tan solo yo hubiera llegado un día antes, tal vez tu familia seguiría con vida. Por desgracia, el tiempo ya no puede retroceder. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal si aún no lo haces, así como activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise la próxima vez que suba video, ya que gracias a todo su apoyo, estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Al temperamental cazador y nozque Hashibira le da vida a Horace Huerta, a que podemos reconocer por dar voz a Agumon y Madishida en Digimon, Daphne en Malcom el de en medio y Shaoran en Sakura Card Captors. Doblaje es una especialidad de la actuación, entonces no puedes meterte a estudiar actuación de doblaje, o sea no, busquen a los compañeros actores, buenos actores que den buenos cursos, no duden en prepararse primero. ¡Que te muevas! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Saca tu katana y pelea conmigo! ¿Eres zurdo o qué? ¡No me dejas más opción que atravesarte junto con esa caca! ¿Qué te pareció esa técnica? ¡Sorprendente! ¿No es verdad? Tengo una mejor idea. Te voy a decir mi nombre. ¡Me llamo Inosuke Hashibira! ¡No lo debes olvidar! El cobarde cazador de demonios en Itzu Agatsuma es interpretado por José Luis Piedra, a quien además hemos oído en Game Shakers como Hudson, Cubo en Cubo la búsqueda Samurai, Paco en Pato Aventuras de 2017 y Link on Loud en The Love House. Nada más me habían medio explicado que era un nuevo anime. Yo dije, ah, está perfecto. Ya tenía experiencia con otros animes. Ahí va a salir tal anime, ¿no? Está padrísimo. ¡Qué golpe! ¡Los dos se fracturaron el cráneo! Ya no sé qué pensar de ti ahora. Tienes un cuerpo tan musculoso, pero con un rostro de chica. Escúchame. ¡Quiero que me digas la verdad! ¡Y yo tengo que enfrentar dolor y soledad! ¡Mientras tú te la pasas! ¡Qué hermosa! ¡Qué bella! ¡Disfrutando yo tengo que soportar golpes y maltrato! La pequeña Nezuko es interpretada por Annie Rojas, conocida por ser Chloe o Queen Bee en Miraculous Las Aventuras de Ladybug, Phoebe en Los Undermans, Helena de Avalor y Juniqua en Backyardigans. Una guardiana lo da todo en cada momento. ¡Vamos, Kiko! Somos las estrellas de la noche. Oye, las estrellas llamaron. Quieren que mueras. Igual el arte del anime es muy bonito. ¡Hola, hermano! Alejé a Arokuta porque si te veía partir, iba a querer ir contigo. Y al igual que los demás, él quiere estar cerca de ti siempre. ¡Que vuelvas pronto! ¡Ah! 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 Debo proteger y salvar a los humanos. Jamás hacerles daño. Jamás hacerles daño. Antes de pasar con nuestro protagonista, veamos algunas de las voces adicionales que podemos oír a lo largo de la serie. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un hacha. Nada mal. ¡Ahora! ¡Te romperé el cuello! ¡Con que la chica también es un demonio! Aquí en el monte Fujikazane existen varios demonios que fueron capturados vivos por cazadores de demonios. Pero las glicinias terminan aquí. Así que los demonios abundan en esta zona. A pesar de que Shinasugawa la apuñaló tres veces y luego puso su brazo ensangrentado justo enfrente de su cara, se pudo contener y no la mordió. Esta carta fue enviada por un antiguo pilar. Sakonji Urokodaki y en ella nos hace una petición. Por favor permita que Tanjiro esté acompañado por su hermana. Seguro que puedes hacerlo. Y yo voy a estar ahí para apoyarte. Todo el tiempo te observan, Tanjiro. Con la respiración de concentración total, se acelera el flujo de sangre. Acabo de perder a mi novia. ¿Y cómo esperas que lo haga? ¡No sabes nada! ¡Eres solo un niño! Sean bienvenidos. Pero su esposo debe estar encerrado. Lo dejamos en el sótano. No me he presentado, ¿verdad? Disculpa, me llamo Tamayo. Disculpe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Por qué lleva a la niña atada de esa forma? ¿Acaso ha cometido algún crimen? ¡Le ofrecemos disculpas! Pues verá. El morir por su propia mano será un gran placer. Disfruté mucho escuchando los lamentos de los demás demonios. Así que son parte de los Kakushi. En realidad fue poco tiempo, pero me dio gusto convivir con ustedes. No me lo agradezcas. Sobreviví a la selección final, por suerte. Finalmente, el perseverante héroe de la historia, Tanjiro Kamado, es interpretado por Iván Bastidas, a quien además podemos oír como Shukure Nai en Beyblade Wars, Bruce Wayne en Gotham, Princeton en Ranger Azul en Power Rangers Ninja Steel, y Henry Hart en Henry Danger. Sí, les explicaba a todos que no necesitan árboles para celebrar las fiestas. No sé por qué se ríen. ¿No es así? Como yo lo veo, los demás en la ciudad se están divirtiendo. ¿Por qué yo no? No importa. ¿Qué haces aquí? Te prometo que yo te voy a salvar. ¿Qué haces aquí? Estarás bien. No voy a permitir que mueras. ¡Novena postura! ¡Tasticadura caótica! Esto reduce el tiempo y el área de aterrizaje para poderme mover. Yo lo entiendo. Sacar a todas las personas que murieron de la casa y... luego cavar las tumbas es un trabajo muy pesado. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó dale like, compártelo con tus amigos y déjame saber tu opinión en los comentarios. Y los saludos en esta ocasión son para... Si quieres ganarte un saludo en el próximo video no olvides seguirme en Instagram ya que ahí se llevan a cabo las dinámicas para ganarse los saludos. El link se encuentra abajo en la descripción. Sin más que agregar, se despide Voces que dan Vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!